Buen día, mi nombre es Luis Rodríguez, yo soy director de manufactura de la planta de Benzo Silao. Nuestra planta se dedica a fabricar radiadores, productos para el sistema de enfriamiento del motor, también aire acondicionado, alternadores y partes del sistema de limpiaparabrisas. Nosotros tenemos esta planta operando en Silao desde el 2013, soy Clauto desde hace seis años. Benzo se inauguró en la ciudad de Carilla en el año de 1949, inicialmente comenzó como proveedor de partes eléctricas para Toyota y de entonces a la fecha ha crecido mucho, ya no solamente se fabrican partes eléctricas, la variedad es muy grande, al punto de que Benzo ha llegado a ser a nivel mundial el segundo fabricante más grande de componentes para la industria automotriz. Nosotros participamos en los grupos de discusión y gracias a esos grupos de discusión es que hemos podido entender más rápidamente la dinámica de la zona y la cultura de trabajo en esta región para nosotros también lograr una adaptación de los principios de manufactura de Benzo más rápida. Entonces nos ha servido mucho participar en estos grupos, sobre todo con la colaboración muy fuerte de las áreas de recursos humanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.